¿Por dónde está Mirza? Mi perro ¿Dónde está? Y no lo encuentro allí Mi perro ¿Dónde está? Debe ser aquel No la res más y ven No huyas más de mí Y ven corriendo aquí Me tienes harto ya Ya se ha vuelto ahí Mi perro ¿Dónde está? Lo busco en el jardín Mi perro ¿Dónde está? Y yo no lo encuentro aquí Mi perro ¿Dónde está? Debe ser aquel Que sepas que otra vez Te dejaré marchar Y entonces volverás Llorando aquí a mis pies Y sea tonto y ven Debe ser aquel No ladres más y ven Deja de jugar Y ven corriendo aquí Oye Chablo de Mirza ¡Mucho! ¡Mucho! No ladres más y ven Deja de bien Deja de bien